Vamos a Voces en Efecto hoy, Pablo Gómez. Dentro de la actual campaña electoral por la presidencia de la República, destacan tres planteamientos que tienen que ver con la energía. Dos de ellos, el del candidato del PRI y la candidata del PAN, son ampliamente coincidentes. Es decir, se trata de hacer de Pemex una empresa con participación privada y con participación también, consecuentemente, de los dueños del capital privado en la conducción de Pemex. Especialmente la refinación, la petroquímica, los ductos, son algo que siempre ha sido acariciado como una idea de participación de parte de empresas extranjeras, privadas, naturalmente. El día de antier, el candidato del PRD y de la coalición de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, presentó un planteamiento por completo diferente. Se trata, sí, de convertir a Pemex en un organismo público capaz de poder completar bien las cadenas productivas en materia de petróleo y a la Comisión Federal de Electricidad en un organismo verdaderamente moderno y de clase mundial, como dice su lema, que permita que toda la capacidad de producción de energía eléctrica de carácter público tenga prioridad y, por lo tanto, bajen los costos, ya que una buena mitad de la producción de energía eléctrica en México la realizan empresas privadas. Hay una privatización de la mitad de la industria eléctrica mexicana. Convertir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en una palanca poderosa es hacer de la energía un instrumento de transformación económica del país. Creo que las empresas energéticas en manos del Estado pueden dar mejores resultados que estar distribuyendo ganancias a inversionistas nacionales y extranjeros.